Bienvenidos a Ofunoshe, hoy les presentamos Descifrando Ejiogbe, sabiduría, refranes y pataquís de Lodú. Hola a todos, hoy tenemos un viaje exprés por el emocionante mundo de Lodú Ejiogbe, compacto y lleno de acción. Vamos directo al grano con las joyas de sabiduría que este signo nos ofrece, desde enseñanzas clave, hasta esos refranes que te hacen ver la vida de otra manera. Y aquí viene lo mejor, nos zambulliremos en los pataquís más electrizantes, ¿Listos para descubrir cómo Ejiogbe se convirtió en rey, o cómo Xangó fundó a Oyo con sólo 21 barras de hierro? Estas historias tienen giros que ni las mejores series de Netflix. Pero eso no es todo, si te quedas con ganas de más, deja un pataquí en los comentarios, y vamos por esa segunda parte que promete ser épica. ¿Quieres ser parte de algo más grande? Únete a nuestra comunidad en Telegram. Dale like, suscríbete y prepárate para esta montaña rusa de conocimiento y aventura con Ejiogbe. ¡Empezamos ya! Odú Ejiogbe La sal y el vino de palma otorgaron su nombre. El extremo físico que indica al cielo marcó su prosperidad. La benevolencia y el buen corazón le engendraron enemigos mortales. Fue cuando se lanzó Ifá para aquel que iba a convertirse en el hijo de Afín, y Orishanla, Ejiogbe. Nacimientos en este Odú. En este Odú nace, poner un pedazo de coco debajo del pie izquierdo a la persona que se le está haciendo un Itá. El Itá del Santo. El golpe de estado. Que la cazuela de Osangín para el Santo, no lleve carbón encendido porque Obátala se la quitó. Que el aguó que tenga este Odú de Ifá, no pueda matar animales por gusto sin antes preguntarle a Orúnmila. Orí. Todo lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Olocún. El día como las fuerzas de Olorún. Luto. El escalafón de Ifá. El renacer a la vida material por motivos bien definidos. La dispersión de los idiomas. Que Olofín se retire del cuarto de Ifá después de su comida el sexto día. A la guán foguede. Los ríos. Que Orúnmila solo coma gallina negra por sentencia de Olofín. Más nacimientos. Y el pasarle la mano con manteca de corojo y grasa de gallina para que no se ponga ofo. Nació. Los vasos sanguíneos y la linfa. El por qué se le da agua a los santos cuando vienen porque vienen sedientos. El lavarle las patas a los animales de plumas. Que se le sacrifican a los santos y orillas. La gran virtud de la palabra sagrada del coco. Ovi. La respiración. El principio que determina que sin oxígeno no hay vida. El intercambio de energía y fluidos entre los seres orgánicos y su entorno. El hacer a Shinima para espantar la muerte. Consejos y prohibiciones. El aguó de este Odu y Ogberroso que nunca anden juntos. Hay problema con la válvula mitral. Hay que tener humildad y paciencia. Habla de la columna vertebral y esternón. Sostén de la caja torácica. Habla de la voluntad de pérdidas y de llanto. Habla de tres hermanos. Uno hijo de Orúnmila. Otro de Obatalá. Y el otro de Yemayá. Habla de caretas y de cegueras. Habla de ras de mar y de sus nefastas consecuencias. El cazador que tenía mala situación e Ifá le aconsejó que hiciera Evo con cartuchera y flechas. Habla la mariposa que se le quemó las alas. Ahora te hablaré de más prohibiciones y recomendaciones por querer volar antes de tiempo. Cuando se ve este Ifá hay que estar siete días sin salir a la calle. No se puede usar ropas de rayas porque le atrae la prisión. No se meta en nada que no le importe. No reciba ni lleve recados de noche. No entre en ninguna casa sin permiso para que no pase un bochorno. No permita que en su casa los niños se arrastren por el piso. No se puede jugar interés para que no se pierda. No se puede jugar ni ser jugador porque se va a la destrucción y a la ruina. No se puede tener a tres mujeres al mismo tiempo. El cónyuge de Hyogbe debe ser de color distinto al suyo, blanco o negro, nunca mulato o mulata. No ande jamás con cosas de brujo. No se come boniato, ni huevos, ni frutas arenosas. Salud y bienestar. Debe atenderse la salud. Se prepara una botella de aguardiente mezclada con corteza de ayúa. Después de varios días se toma y es buena para el asma. Se mastica la corteza de ayúa para los dolores de muelas y como agua común para depurar la sangre, cura la sífilis y el reumatismo. Tome el jugo de bejuco uví para desinfectar la vejiga. Cuidado porque es abortivo. Tome zumo de guira como expectorante y para la pulmonía. Infusiones de oro sus de la tierra para el estómago y el asma. Hojas de hierba atiponlá en cocimientos para la vía urinaria. Remedios y curas. Los capullos del algodón verde exprimidos lentamente en agua tibia y en gotas para los dolores de oídos. El cocimiento de las semillas para bronquitis y asma. Ejiogbe es el odú de Ifá que acompañó a Ifá orúnmila y a Olofina coco, o dudúa, y que constituye el odú y salayé de ambos. Descripción del odú baba Ejiogbe. Este es el odú número uno del orden señorial de Ifá. Ejiogbe, reconocido como el más significativo entre los odús de Ifá, simboliza el principio masculino y se establece como el progenitor de los demás odús. Además, ocupa la posición líder y es considerado el signo constante de Orúnmila. En Ejiogbe, ambas caras son idénticas, presentando Ogbe en ambos lados, razón por la cual se le denomina Ogbe Meji, aunque es universalmente reconocido por Ejiogbe. Este odú se le describe como el odú del lenguaje dual, dado que en él, coexisten tanto las fuerzas positivas como las negativas, estableciendo un equilibrio que siempre augura buenos presagios. Este odú se personifica en el sol, la luz, simbolizando el comienzo y el término de todos los procesos y eventos a nivel universal, lo que le confiere el apelativo Yeyezan. Surge directamente de metalófini de Aiyye, erigiéndose como el mesías de Ifá y el príncipe de los odús, al englobar los misterios de la creación, lo positivo y lo negativo, representando así el yin y el yang. Se vincula con elementos naturales como las aguas, las palmas, la nuez de colá, las espinacas, la columna vertebral, el esternón, los vasos sanguíneos y la linfa. En este odú se origina la respiración, el principio esencial que establece que la vida no es posible sin oxígeno, y promueve el intercambio de energías y fluidos entre los seres orgánicos y su entorno. Este odú ejerce dominio sobre la tierra y garantiza auspicios favorables durante el día en tanto Olorun ilumine. Es el responsable de sustentar la vida de todo ser y su equilibrio perfecto mientras haya luz. Se le considera el monarca de la procreación, dado que la luz constituye el principal fundamento para este principio. En este odú se establecen todos los procesos y leyes naturales a nivel cósmico, siempre que se perciba un haz de luz solar. Se vincula con fenómenos naturales como las lluvias, los ríos, los mares, las lagunas y todo acumulado de agua, ya sea dulce o salada. También se asocia con las aves de rapiña, animales carroñeros y el proceso de descomposición de los cadáveres, resaltando la voluntad como una fuerza poderosa. La humanidad ha fraccionado la tierra en continentes, estados, provincias y localidades, arrogándose su posesión aunque no le pertenece legítimamente. El punto cardinal de este odú es el oriente, este, donde la materia se fusiona con el espíritu. Este odú mantiene una estrecha relación con Obatalá, simbolizando la cabeza y el sitio donde se fijó el orí en la esencia de todo ser, aludiendo también a la magnitud y amplitud del cielo, con Yemayá, por la vastedad del mar, con Orúmila, por la profusa cosmogonía que contiene. Representa un odú de infinita grandeza, pues en él surge todo aquello que el ser humano es incapaz de realizar por sí mismo. Es el odú del astro que personifica al todopoderoso, Olorún, el sol, quien nos provee de calor con su espléndida luz, el firmamento y los cuerpos celestes en él presentes, indispensables para la existencia de la vida. Por esta razón, su color asociado es el blanco y el naranja. Está conectado con todos los orixas, aunque en este odú nace Olokún, que simboliza la oscuridad predominante en las profundidades marinas. Se erige como referente de la dualidad entre el bien y el mal, dos tendencias claramente definidas y contrapuestas, donde la existencia de una es justificada por la otra. En este contexto, el bien no erradica al mal ni viceversa, sino que el propósito de una radica en la otra. Aquí, todos los orixas se expresan y se narra la división entre la tierra y el cielo. En este escenario, el buitre desciende sobre los cadáveres para devorarlos. Se transformó en el progenitor de los demás odus y mentor del día. La noche, conocida como Babá Oyeku Meji, actúa como su contraparte negativa debido a su oscuridad y sombras, pues todo aquello que carece de claridad resulta antagónico y perjudicial para él. En este odú se originó la jerarquía de Ifá, estableciendo que a cada ser en este mundo le corresponde un lugar específico. Representa el renacimiento de la vida material por causas claramente determinadas. Este odú proclama la importancia de la luz y el bienestar general, la victoria sobre los adversarios, los despertares espirituales y la serenidad mental. Se anticipan nuevos y significativos emprendimientos y relaciones. Existe la posibilidad de enfrentamientos que demandan sensatez para superarlos. El espíritu que colabora con Ejiokbe, el Egun, se denomina Obaikbolá, a quien se debe invocar cuando se necesita asistencia de este signo. El camino de Eshuelekba que la persona debe recibir de manos de la wo es Eshuelekba alampe. En este sendero, a Orúnmila se le conoce como Abambonwo, y es bajo este nombre que se le debe llamar al trabajar con él. En este odú, para propiciar la prosperidad y superar las adversidades, se ofrecen a sus cenas a Olorún en un jarrón sobre la mesa, y diariamente el individuo las huele y pide lo que desea para triunfar sobre sus dificultades. Aborda la temática de las personas desafortunadas en el amor, los malentendidos, los conflictos familiares, y advierte sobre el peligro de que la risa sofocante. Menciona la separación de familias, razas, comunidades, lo oscuro y lo claro. Si en una adivinación aparece Iré, presagia la llegada de hijos y riqueza, incluso en los últimos momentos de la vida. El individuo marcado por este odú es inmune a la destrucción por parte de sus enemigos, utilizando sus propios medios. Necesitarían recurrir a algo que sobrepasa sus capacidades. Los descendientes de este odú son invulnerables ante sus iguales. Únicamente los orishas poseen el poder de afectarles. Eiyogbe se beneficia de la potestad de Olorún y de la totalidad de los orishas. No existe fuerza humana capaz de subyugarlo. La fortuna de esta persona ha sido y continuará siendo vasta, aunque sus adversarios vigilan cada uno de sus movimientos, envidiando todo lo que posee y realiza. En el momento presente, el individuo se encuentra desorientado sobre cómo solventar sus dificultades. Su mente está abrumada y es ella la que dirige el curso de su vida. Ante este odú, se recomienda mantener la serenidad, ya que se presentará alguien que brindará su apoyo para superar el obstáculo enfrentado. Probablemente será un anciano de cabellos canosos, y de este encuentro surgirá una amistad genuina y mutuo aprecio. Es imprescindible moderar el temperamento y prevenir el desamparo de la pareja. En cualquier circunstancia, debe prestar atención a su ángel de la guarda y suplicar fervientemente a Yemayá, quien en este odú otorga suerte y prosperidad. Si este odú emerge para alguien en una consulta de adivinación estándar, tal persona busca alcanzar la paz y el bienestar, o posiblemente anhela tener descendencia o emprender un nuevo proyecto. Se le comunicará que, conforme a Ifá, realizando una ofrenda o evó, todos sus anhelos se materializarán y logrará el éxito. Este odú sugiere la potencialidad de riqueza y avance, siempre y cuando se ejecuten los sacrificios requeridos. Eji-Obe augura una existencia prolongada, bajo la condición de que el sujeto preserve su salud para alcanzar dicho propósito. Aquellos bajo la influencia de este odú deben consultar el oráculo de Ifá, antes de decidir sobre asuntos trascendentales en su vida. Este odú narra sobre sombras errantes en el hogar, tres hermanos y una familia que se apoya mutuamente y que constantemente solicita favores. Se evidencia un aprovechamiento malicioso de la confianza y la explotación de la bondad ajena. La fortuna se hace presente en este ámbito. Cuando este odú revela aspectos negativos, o sobo, anuncia la pérdida de un ser amado, generalmente una persona de avanzada edad. Todo parece inestable, excepto la mente, especialmente en rituales de Ikofafun o Awafakan, donde se manifieste ese o sobo como Ikú, y entonces se debe realizar a Shinima para alejar la muerte. La perdición puede llegar a través de malas compañías, el consumo de drogas o el alcoholismo. También se advierte sobre conflictos entre amigos o familiares. A raíz del primer acto de Ejiokbe en la tierra, durante su aparición en la ceremonia de iniciación Ikbodun, es preciso que todos los elementos del sacrificio sean duplicados. Dos chivos, dos chivas, cuatro gallinas, dos caracoles, dos pescados, dos ratas, etc. Cada vez que Ejiokbe se presenta en el Ikbodun, se acostumbra a añadir sal y vino de palma a los insumos del ritual, en honor a los eventos acaecidos el día de su nacimiento. Predicciones de este signo Cuando Ogbemegi se manifiesta en la adivinación mediante Ogpele o Ikin, en sesiones ordinarias o consultas diarias, se recomienda enfáticamente al consultante lo siguiente. Deberá comprometerse con el seguimiento de Orúnmila, lo que implica una dedicación hacia su propio Ifá con el fin de aliviar su carga kármica ante la humanidad. Es necesario que realice una ofrenda consistente en un gallo para su cabeza y un caracol marino para Ifá. En el libro de Levó, obra de Adrián de Sousa, se detalla el significado de esta ofrenda de caracol marino en el contexto de Ifismo. A una mujer que contempla la idea de separarse de su esposo, se le aconseja abstenerse de tomar tal decisión, ya que podría acarrearle consecuencias fatales, especialmente si está casada con un sacerdote de Ifá. En lo que respecta a un hombre en consulta, se le sugiere que ofrezca un chivo en sacrificio por el bienestar de su esposa. Adicionalmente, se le informa que su cónyuge más longeva, particularmente si pertenece a la raza amarilla, actúa como una bruja benevolente capaz de propiciar su prosperidad, siempre y cuando él la valore adecuadamente. Si, por otro lado, la esposa más antigua ha dejado al hombre, se le insta a buscarla sin dilación y rogarle que regrese con él, pues de no hacerlo, se arriesga a enfrentar de nuevo la adversidad. Para aquellos enfrentando un litigio, se recomienda ofrecer dos gallinas, cordel hilado manualmente y abundante jengibre. El sacerdote de Ifá se encargará de preparar las plumas de las gallinas y las semillas de jengibre, ensartándolas en el cordel, para crear un collar que la persona llevará puesto hasta el día del juicio. Al concluir este, el collar será retirado utilizando la vara de autoridad frente a Eshuelecba. En el caso de una mujer que anhela la maternidad, deberá ofrecer una guinea y un chivo a Eshuelecba, depositando el sacrificio en un desagüe. Esto le asegurará una descendencia numerosa. Para prevenir murmuraciones, es menester ofrecer cuatro palomas y cuatro bolsas de sal a Ifá. Si la consultante es una mujer casada, deberá organizar una celebración siguiendo la regla del 5. Así mismo, tendrá que encargarse de lavar la ropa, barrer, limpiar el hogar y desempolvar la sopera de Ifá de su esposo, para así esquivar el desagrado de las entidades destructoras que lo rodean. Esta acción la protegerá de cualquier daño. Cuando este Odú presagie o Soboikú, indicando un riesgo de muerte, se deberá ofrecer un chivo a Eshuelecba y una campana de bronce previamente purificada con hojas adecuadas, la cual se hará sonar ante su Ifá todas las mañanas. Quiero antes de seguir aclarar algo. En este video abordaremos exclusivamente el profundo significado y las enseñanzas inherentes a este signo de Ifá. Nos adentraremos en los fundamentos desentrañando lo que nace de este Odú, exploraremos las revelaciones de Ifá sumergiéndonos en pataquíes y desvelando una riqueza de sabiduría y conocimiento ancestral. No obstante, es crucial mencionar que no discutiremos Evo ni obras específicas en este espacio. La razón es simple y de gran importancia. Tales prácticas y ceremonias son profundamente personales y requieren una guía espiritual y experiencia directa, que mejor se obtienen a través de la consulta individual con un babalawo o su padrino de Ifá. Cada individuo posee un camino espiritual único que debe ser evaluado y guiado con atención y respeto por las tradiciones. Por tanto, si estás buscando orientación sobre Evo o cualquier obra específica, te animo encarecidamente a buscar el consejo de un practicante experimentado y de confianza dentro de nuestra comunidad. En la descripción del video hay un enlace que te lleva a nuestro canal de Telegram, ahí podrás preguntar, aclarar dudas y consultas. Este video, por lo tanto, se centra en iluminar y compartir el conocimiento sobre este signo específico, proporcionando una base sólida y un entendimiento más claro de sus mensajes y significados. Si te interesa profundizar en este viaje de descubrimiento y aprecias el contenido que exploramos aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones tocando la campanita. De esta manera, no te perderás ninguna de nuestras futuras exploraciones en el vasto y rico universo de Ifá. ¿Todo aclarado? Continuemos. Dice Ifá que su fortuna ha sido vasta y favorable, no obstante, la humanidad lo observa con detenimiento, envidiando todo cuanto posee. Se encuentra en un estado de desesperación, anhelando cambiar su lugar de residencia. Es crucial que organice su vida en todos los aspectos, incluyendo lo religioso con los santos, su trabajo y su hogar. De no lograr un orden, su existencia se tornará caótica, enfrentando la posibilidad de caer en la miseria. Mantenga la serenidad y la paciencia. Pues en un viaje que emprenderá, conocerá a alguien que, si es tratado con respeto y genuina amistad, contribuirá positivamente a su suerte futura. Es imprescindible que modere su temperamento y sus maneras, que en ocasiones no son las más apropiadas, ya que de lo contrario podría enfrentar pérdidas significativas. Un simple disgusto podría costarle la vida o deteriorar su salud gravemente. Debe evitar faltar al respeto a sus mayores, tanto de sangre como de fe, ya que una maldición de su parte podría alcanzarle incluso en el cielo. Desde hace tiempo busca estabilidad y paz, sin embargo, hay quienes, movidos por la envidia, perturban su bienestar. Ocasionalmente, experimenta una sensación extraña, como una molestia que recorre desde la espalda hasta la cintura. Un sueño reciente lo sorprendió. En él, un difunto le solicitaba una misa. Atienda a ese espíritu para recibir la suerte que dejó en este mundo. Por lo general, olvida sus sueños. Pero cuando logre recordar alguno, guarde silencio para no obstruir su fortuna. Obatalá le revelará una suerte en sueños. Reciba a su Eshu-Elegba para enderezar su vida, asegurándose de que sea Eshu-Elegba Lampe. La prosperidad y la superación de adversidades en este Odu se logran ofreciendo a sus cenas a Olorun, colocadas en un jarrón sobre la mesa de su hogar. Se pronostica el abandono de pareja, problemas legales y conflictos con numerosos enemigos. Usted vino al mundo destinado a liderar, sin embargo, parece conformarse con un lugar que no le corresponde, originando gran parte de sus dilemas actuales. Se advierte sobre la necesidad de cambiar de residencia por dificultades económicas y financieras. Cuatro mujeres y una joven le prodigan afecto, pero carecen de reciprocidad de su parte. Es prudente actuar con cautela ante posibles litigios, ya que parece estar bajo constante vigilancia. Se mencionan presencias sombrías en su hogar. Es posible que enfrente la pérdida de empleo u otra pérdida significativa. La apatía lo invade, en parte, por la influencia perturbadora de un espíritu. Se señala la separación conyugal debido a la infidelidad, producto del maltrato y la falta de comprensión. La llegada de los orishas a su hogar provocará el alejamiento temporal de algunos amigos por temor, aunque regresarán buscando auxilio. Ancestros fallecidos desean llevarse a la persona, augurando pérdida y desconsuelo. Observará vecinos pendientes de sus acciones, que critican a casi todos, podría haberse obligado a evadir la justicia debido a errores cometidos. Se presagia la pérdida de un ser querido de avanzada edad. Es vital ejercer precaución con las compañías, evitando drogadictos, alcohólicos y personas de moral ambigua. Finalmente, se insta a tener cuidado con disputas familiares o entre amigos. En este Odu, la naturaleza nos ofrece su sabiduría a través de las siguientes hierbas, cada una aportadora de energías y propiedades únicas. Mangle rojo y palo bobo. Guardianes de los humedales, sus raíces profundas simbolizan la conexión con el mundo espiritual y la tierra. Manopilon, símbolo de fortaleza, ayuda en la protección y el fortalecimiento de la vida. Itamorreal y ceiba, árboles majestuosos. La ceiba en particular es considerada sagrada, un eje entre los mundos. Orquídea, belleza y espiritualidad, una flor que eleva y armoniza el entorno. Ayua y Bejúcovi, flexibilidad y adaptabilidad, enseñan la importancia de la resiliencia. Guiro o Guira, también sirve como instrumento de conexión. Sirve para llamar a los espíritus y ancestros. Kunde Amor y Coralillo, para la protección y el amor, envuelven con su cuidado a quien las posee. Oro sus, dulzura en la vida, atrae la buena suerte y endulza los caminos. Iroco, árbol sagrado, refugio de los orillas, es el pilar de la vida. Rosa cimarrona y jovo, la rosa para la pasión y protección, el jovo para la sanación y purificación. Romerillo, protección y limpieza espiritual, un escudo contra la negatividad. Almácigo y granada, el almácigo por su resina curativa, la granada por su conexión con la vida y la fecundidad. Algodón, pureza y protección, un símbolo de paz y calma. Prodigiosa y piñón de rosa, la primera para la salud y el bienestar, la segunda para la protección amorosa. Atiponlá y bledo blanco, atiponlá para el equilibrio espiritual, bledo blanco por sus propiedades purificantes. Almendra, nutrición y sustento, fortaleza desde el interior. Canutillo, protección sutil, guía en el camino espiritual. Cada una de estas 17 hierbas, juega un papel crucial en el equilibrio y bienestar del ser, ofreciendo su esencia para la protección, la sanación y la conexión con lo divino. Aquí los refranes de este signo. El escalafón de Ifá lleva a cada aguó al sitio que le corresponde según sus méritos y aptitudes. En el mundo espiritual de Ifá, cada practicante encuentra su lugar de acuerdo a sus habilidades y dedicación. La cabeza manda en el cuello, la mente y la razón deben guiar nuestras acciones y decisiones. La felicidad en casa del pobre dura poco, reflexiona sobre la efímera naturaleza de la alegría en situaciones de precariedad. No hay mal que dure 100 años, médico que lo asista ni cuerpo que lo resista. Todo problema tiene su fin y ninguna adversidad es eterna. Este río y el otro río tienen un solo rey, el mar. Todas las corrientes de la vida confluyen hacia un mismo destino universal. Las manos alcanzan más alto que la cabeza. A veces, nuestras acciones pueden llevarnos más lejos de lo que pensamos. Nació para gobernar. Algunas personas vienen al mundo con un destino de liderazgo. No hay variedad de telas que sea singular entre las telas. En la diversidad, ningún elemento es único por sí solo. Caracteres similares forjan una amistad. Las afinidades y semejanzas son la base de las relaciones duraderas. Para poder encontrar a un elefante hay que ir al bosque. Para poder encontrar a un búfalo hay que ir a la pradera. Pero un pájaro de airón solo se puede encontrar al cabo de mucho tiempo. Cada búsqueda requiere su propio camino y tiempo. La lluvia forma nubes negras en el cielo para bien de los sordos y hace ruido para bien de los ciegos. La naturaleza provee signos para todos, sin importar sus limitaciones. Los ojos serán rojos pero no ciegos. El plátano parece maduro, pero no está suave. El problema que causa ansiedad se resolverá. No matará a nadie. Las apariencias pueden engañar. Y las preocupaciones de hoy serán superadas. El hombre rico come sin queja alguna. El pobre come vorazmente. El pobre que se asocia con un rico se vuelve impertinente. Reflexiona sobre las dinámicas sociales y las relaciones entre distintas clases. Cuando la cabeza se tiene sobre los hombros, el pensamiento sobre el horizonte y los pies en el agua salada, no nos cabe duda que estamos frente al mar. La certeza viene de la experiencia directa y la observación. Cuando nace un niño con cabeza grande y cuerpo chiquito, es de suponer que éste cuando crezca vivirá de ella. El potencial de una persona a menudo se revela desde el nacimiento. Paloma que con su plumaje blanco nace, jamás su color cambia. La esencia verdadera de los seres permanece inalterable. El camino es libre para el perro. La libertad es inherente a la naturaleza de cada ser. El cerdo puede pasar la vida sobre la piedra, pero prefiere vivir debajo de ella. La comodidad y la naturaleza instintiva prevalecen sobre las circunstancias impuestas. Hay un mal que toca en el cielo y en la tierra. Algunos problemas y desafíos son universales, afectando a todos los niveles del ser. Ni de ancho ni de largo la mano puede ser más grande que la cabeza. La lógica y el intelecto deben prevalecer sobre la fuerza bruta. La piedra china nunca se ablanda. Hay situaciones o personas que nunca cambian, sin importar las circunstancias. Un solo rey gobierna a su pueblo. La unidad y la singularidad en el liderazgo son fundamentales para la armonía. Dos amigos inseparables se separan. Incluso las relaciones más sólidas pueden enfrentar momentos de distanciamiento. Aquel que oculta sus males será enterrado con ellos. Es importante enfrentar y resolver los problemas, no esconderlos. Rey muerto, rey puesto. La vida continúa y el liderazgo se renueva con el tiempo. Ningún paño de cabeza puede ser más ancho que el que usan los ancianos de la noche. El respeto y la reverencia hacia los mayores y los ancestros son fundamentales. Todo lo tengo y todo me falta. Refleja la insatisfacción y la búsqueda constante del ser humano. Siempre que se escuche música, el sonido de la campana será más alto que el de los demás instrumentos. Hay aspectos o personas que destacan sobre los demás. El mar hizo sacrificio y volvió a su hueco. La importancia de los sacrificios y las ofrendas en la consecución de la armonía y el equilibrio. Ningún sombrero puede ser más famoso que una corona. El poder y la autoridad tienen su propio lugar de reconocimiento. Olodumare le da barba al que no tiene quijada. Olodumare provee y complementa donde hay carencias. La palmera tiene más influencia que los demás árboles. Algunos elementos o personas tienen un impacto y una importancia mayores en nuestro entorno. Nadie se come la tortuga con el carapacho. Algunas situaciones requieren paciencia y método para ser resueltas. Protector de la ciudad es el nombre de Eshu el Ekba. Eshu el Ekba tiene un rol crucial como guardián y mediador. La cabeza manda al cuerpo. La mente y el espíritu guían nuestras acciones físicas. Las deudas cuelgan en nuestro cuello. Las obligaciones y compromisos nos siguen y afectan nuestras vidas. Ningún traje es más largo que el que usan las brujas. Hay conocimientos y poderes que superan lo común y lo cotidiano. La concha de la babosa se conserva después de comerse la carne. Algunos aspectos perduran más allá de lo efímero. Nada es eterno y toda adversidad tiene su fin. Todos los honores de las aguas que hay sobre la tierra son menores que el honor del mar. El mar se destaca sobre todas las demás formas de agua, simbolizando su supremacía y profundidad. La mano alza más alto que la cabeza solo para protegerla. La protección y la defensa son instintos fundamentales que prevalecen en momentos críticos. Por los caminos y calzadas no hay distinción. Lo mismo camina el bueno que el malo. La vida nos lleva por caminos donde la bondad y la maldad se entrecruzan sin distinción aparente. La sabiduría, la comprensión y el pensamiento son las fuerzas que mueven a la tierra. Estos tres pilares son esenciales para el avance y la evolución de la sociedad. Ningún rey es tan grande como el mismo Orúnmila. Orúnmila, en su sabiduría y conocimiento, supera a cualquier otro líder o autoridad. Ningún bosque es tan espeso que el árbol de Hiroko no pueda ser visto. La presencia y la fortaleza del árbol de Hiroko resaltan incluso en el más denso de los bosques. La corona del gallo es su cresta. Cada ser tiene su propia distinción que lo hace sobresalir y ser respetado en su contexto. El médico puede curar a otro, pero no a sí mismo. A menudo es más difícil aplicarse a uno mismo el conocimiento o la curación que se puede ofrecer a los demás. Quien realiza numerosos actos misteriosos durante la niñez es considerado un niño prodigioso. La precocidad y la singularidad en la infancia son vistas como señales de un potencial extraordinario. A veces la muerte es el resultado de ignorar los consejos de los mayores. La sabiduría y las advertencias de los ancianos deben ser atendidas para evitar desenlaces fatales. Una larga discusión lo lleva a uno tan lejos como Ifá. Los debates y las reflexiones profundas pueden conducir a revelaciones significativas, al igual que las consultas a Ifá. Sobreviviré a las frías manos de la muerte. La esperanza y la determinación son claves para superar los momentos más difíciles. El asadón arrastra al hogar regalos de dentro y fuera de la casa. El trabajo y el esfuerzo pueden traer beneficios tanto tangibles como intangibles al hogar. Es un error no aprender de los errores cometidos. La capacidad de aprender de las fallas es fundamental para el crecimiento y el desarrollo personal. La boca de la ardilla es lo que hace perder la vida a la boa. Incluso los seres más pequeños y aparentemente insignificantes pueden tener un gran impacto. Las contradicciones sacan a la luz de su escondite. A través del conflicto y el contraste, la verdad y nuevas perspectivas emergen. Solo Orúnmila es capaz de cambiar los destinos. Orúnmila, con su conocimiento supremo, tiene el poder de influir y modificar el curso de la vida. Este representa la entidad sobrenatural vinculada con este Odu de Ifa. Encarna las fuerzas y dinámicas específicas que emergen de Ogbemeji. Actuando como un facilitador de la comunicación entre los reinos espiritual y terrenal. Eshu-Elekba-Akweleyo, en este contexto, se convierte en un guardián de los misterios y las lecciones contenidas en Ogbemeji. Proveyendo guía y protección a aquellos que buscan comprender y aplicar sus enseñanzas en su camino espiritual. Su presencia recalca la importancia del equilibrio, la dualidad y la comprensión profunda de las fuerzas que moldean nuestro destino. Eshu-Elekba-Ovazin-Lay. Este Eshu, en estrecha asociación con Oduduwa, establece su residencia en el interior de una jícara. Y se encuentra plantado dentro de una cazuela de barro, Ikoko. Este arreglo simboliza la unión de elementos naturales y espirituales. Reflejando la profunda conexión de Eshu-Elekba-Ovazin-Laye con las raíces y la tierra. Elementos que son esenciales en la práctica y cosmovisión yoruba. La jícara como recipiente y la cazuela de barro como fundamento manifiestan la importancia de la naturaleza y la cultura en el culto a los orillas. Resaltando el papel de Eshu como puente entre lo divino y lo terrenal. Eshu-Elekba-Akbanicue. Este Eshu proviene de la tierra Arara. Habita dentro de una cazuela de barro y se cubre con otra cazuela o una jícara grande. Su presencia y energía están profundamente arraigadas en las tradiciones Arara, llevando consigo la fuerza y el poder de esta cultura específica. La elección de su morada simboliza la protección y el resguardo. Destacando la importancia de mantener sagradas y seguras las entidades espirituales en las prácticas religiosas. Eshu-Elekba-Akbanicue, a través de su vinculación con los elementos de la tierra y el barro, refuerza la conexión con el mundo físico y el espiritual, actuando como guardián y mediador entre ambos. Descripción del yin y el yang La doctrina del yin y el yang es un concepto fundamental en la cosmología y filosofía chinas, ofreciendo una estructura a través de la cual se interpreta la interacción dinámica de todas las cosas en el universo. Según esta teoría, cada elemento, fenómeno o ser vivo, encierra en su esencia dos fuerzas complementarias pero opuestas. El yin, que simboliza la quietud, la oscuridad, la receptividad y el frío. Y el yang, que representa la actividad, la luz, la proyección y el calor. Esta dualidad esencial no sugiere conflicto, sino más bien un balance dinámico y un ciclo constante de cambio y transformación. Los antiguos sabios chinos vieron en el yin y el yang las dos caras de la misma moneda, inseparables y esenciales para el equilibrio y la armonía universal. En el ámbito de la medicina tradicional china, se cree que la salud depende del equilibrio entre estas dos fuerzas dentro del cuerpo. Cuando hay un desequilibrio entre el yin y el yang, surge la enfermedad. Los tratamientos se enfocan entonces en restaurar esta armonía a través de diversas prácticas. Y el uso de medicamentos que poseen cualidades inherentes al yin y al yang. En la espiritualidad y religión yoruba, conceptos análogos al yin y al yang pueden encontrarse en la interacción entre los decretos divinos de Olodumare, el supremo creador, y las travesuras de Eshu-elekba, el orisha de la dualidad, el cambio y el equilibrio. Olodumare representa el principio supremo de orden y creación, mientras que Eshu-elekba simboliza la necesidad de adaptación, cambio y la inevitable presencia de caos en el proceso creativo. Juntos, estos principios reflejan la comprensión yoruba de un universo regido por fuerzas complementarias, donde el equilibrio y la armonía son claves para la existencia. Alawan Fogede nace en el Odu Ogbe-Megi, Ejiogbe, y Fa relata una ocasión en la que Orunmila se encontraba en el desierto, enfrentándose a la adversidad de no tener ni agua ni alimento. Su principal anhelo era encontrar agua. Después de un largo y exhaustivo recorrido, Orunmila llegó a un oasis, donde fue recibido por Olokun. Al verlo, Olokun lo bendijo de una manera especial, vertiendo agua sobre él. Así, Orunmila comenzó a saciar su sed. Mientras bebía, y Olokun continuaba derramando agua sobre su espalda, Orunmila pronunció Alawan Fogede, un acto que simboliza la recepción de bendiciones, renovación y la esperanza que emerge incluso en los momentos más desafiantes. Este encuentro marca la importancia de la perseverancia, la fe y el reconocimiento de las bendiciones que nos llegan, a menudo de formas inesperadas. Orunmila, la divinidad de la sabiduría, se destaca como el eje central del sistema adivinatorio de Ifá, ejerciendo influencia en cada uno de los 256 Odus que componen su corpus literario. Ese lente que comprende a fondo los gustos y prohibiciones de todas las divinidades, interpreta los deseos de Olodumare, Dios, hacia la humanidad, y determina los sacrificios adecuados para cada situación específica. Orunmila se erigió con el emblema de autoridad y preeminencia sobre todas las deidades, y se convirtió en el único capaz de aplacar las fuerzas de Eshuelecba mediante el reconocimiento, el homenaje y las ofrendas sacrificiales. De todas las deidades, solo Orunmila, junto a Olodumare, tiene la facultad de alterar el destino de los seres humanos en la tierra, especialmente cuando están en riesgo de muerte. Su rol fue crucial en el poblamiento del mundo. En la cosmovisión Yoruba, se considera que mientras Orishanla actúa como el delegado de Olodumare en la tierra en asuntos de creación y ejecución, Orunmila lo hace en materias de omnisciencia y sabiduría. Existe un amplio debate sobre el significado de su nombre, con algunos estudiosos sugiriendo que proviene de frases Yoruba que se traducen como «Solo el cielo conoce la salvación» u «Orummoola» «Solo el cielo puede deliberar». Orunmila es venerado en todo el mundo Yoruba y en Cuba. Su culto, fortalecido en Cuba, se ha expandido a lo largo de América y Europa, encontrando seguidores en países como Venezuela, Colombia, México, España, Italia y Panamá, quienes han sido iniciados en Cuba y llevan las esencias de este culto a sus países, buscando mejorar el destino de los hombres. Orunmila representa una figura de gran debate dentro de la fe Yoruba, con diferentes fuentes ofreciendo variadas tradiciones basadas en el contexto de sus investigaciones. En Ileife, algunos yorubas enfatizan la tradición de que Odudúa fue el creador de la tierra y sus habitantes, contrastando con la narrativa de Orixanla, quien no cumplió el mandato de Olodumare debido a la embriaguez. Existe otra perspectiva que indica que, tras la creación y población de Ife, un grupo liderado por Odudúa, quien llegaría a ser conocido como tal, conquistó a los habitantes originales y se asentó allí. En la ciudad antigua de Ugbo, se mantiene una fuerte tradición oral, que afirma que sus habitantes fueron los primeros pobladores de Ileife, antes de ser desplazados por Odudúa y su gente. La adoración a Odudúa se concentra principalmente en Ileife, donde el Ovadio, sacerdote principal de Odudúa, insiste en que éste descendió directamente del cielo para crear la tierra desde ese punto. En la tierra Arara, Orúmila es conocido como Gaga Odudúa, resaltando la diversidad y riqueza de la tradición yoruba y su diáspora. Odudúa, el Olofina Coco, el señor del castillo, una deidad forjada por la mano de Olodumare, quien le otorgó forma humana completa con cabeza, ojos, boca y todos sus miembros, además de riquezas, nombrándolo su secretario. Sin embargo, Odudúa se volvió arrogante y orgulloso debido a las vastas capacidades que le fueron concedidas. En respuesta, Olodumare comenzó a retirarle sus poderes uno por uno, hasta que Odudúa quedó reducido a su cabeza, su esencia original. Posteriormente en el Odu, Baba Ejiobe fue Orúmila quien realizó Evo por 16 días consecutivos, permitiendo así que a Odudúa le fueran restituidos todos sus miembros, restaurándolo a su forma original como fue creado por Olodumare. El término Odudúa en la lengua yoruba se interpreta como persona que existe por sí sola. Odudúa reina en las oscuras profundidades de la noche, dotado de un único ojo fosforescente. Esta entidad espiritual de inmenso poder carece de una forma o figura constante manifestándose a través de espíritus vasallos. Se le reconoce como el primer Oba, rey, sobre la tierra. La corona de Odudúa se guarda en el templo de Oxalufón y se lleva a cabo su coronación en la casa de Obatalá, lugar donde se custodian los secretos de Odudúa. Se cuenta que Ayalúa es la madre de Odudúa, quien a su vez se divide en dos entidades gemelas. Una es Odu, que gobierna en el cielo, y la otra es Odudúa, que ejerce su poder en la tierra. La historia del nacimiento de Odudúa se revela en el Odu Odiika, bajo el nombre de Odiika Orizaye Odudúa Akuaesi, también conocido como La Guabina, resaltando su significado profundo y su impacto en la cosmovisión yoruba, así como su trascendencia espiritual y terrenal. Los 16 reyes descendientes de Odudúa son Oni de Ife, soberano de Ife, el centro espiritual y cultural de los yoruba, A la fin de Oyo, gobernante del poderoso reino de Oyo, Orishgbe de Shakbo, líder de Shakbo. A la Ketu de Ketu, monarca de Ketu, una ciudad histórica yoruba, Oshemone de Onfe, regente de Onfe, Owa de Ilesha, soberano de Ilesha, una importante ciudad yoruba, Orangún de Ilesha, otro título real dentro de la ciudad de Ilesha. Alaye de Efun, gobernante de Efun, Alara de Ara, monarca de Ara, resaltando la diversidad de reinos bajo la influencia de Odudúa, el Ejunde de Ide, líder de Ide, el Ekele de Ikele, regente de Ikele. Ova de Odo, Benín, soberano de Odo, en el área conocida hoy como Benín, Onipopo de Gun, gobernante de Gun, Onidada de Abenay, líder de Abenay, Oninana de Orán, soberano de Orán, Ileke de Ocae, monarca de Ocae. Odudúa, a través del Odú Oragún, realizó el supremo sacrificio de cortarse la lengua con un cuchillo para nutrir a su hermano Orúnmila y sus descendientes. Este acto simboliza la profundidad de su compromiso y el poder inherente a su legado. En Cuba, esta deidad se recibe a través de los sacerdotes de Ifá. El recipiente de Odudúa toma la forma de un cofre y está acompañado de Eshuel Egba, Eshuel Egba Laboni, junto a Bromu y Bronciá, que son divinidades de rango inferior, y de un Osún. Se le pueden ofrecer todo tipo de animales, ya que no tiene prohibiciones alimenticias. Come de todo lo que existe en el mundo. Sin embargo, aquellos devotos de esta deidad deben abstenerse de consumir carnero. Eshuel Egba o Basín es el nombre del Eshu, que acompañó a Odudúa en su descenso del cielo a la tierra. Ejogbe es el Odú de Ifá, que estuvo presente en la llegada de Odudúa a este mundo, razón por la cual Eshu Odú Isalayé, marcando así su profunda conexión con el destino y el orden universal. Ahora el plato fuerte del video Historias o Patakies del Odú Ejogbe comenzamos con La cabeza como divinidad. La historia de La cabeza como una divinidad en el Odú Ejogbe revela profundas enseñanzas sobre la importancia y la sacralidad de la cabeza, Ori, dentro de la cosmovisión Yoruba. Este patakí nos narra como, en el principio, las divinidades fueron creadas sin cabeza, siendo la cabeza misma una divinidad aparte, destacando así su singularidad y preeminencia. Orúmila, en búsqueda de completitud física y espiritual, consulta a Amure, un Aguó, sacerdote de Ifá, celestial, quien le revela que mediante el sacrificio y la oración podría lograr su deseo. Se le instruye ofrecer cuatro nueces de colá, una cazuela de barro, esponja y jabón, simbolizando la limpieza, la pureza y la preparación para recibir bendiciones. Por otro lado, la cabeza, Ori, también buscando su lugar y propósito, recibe una adivinación similar, enfatizando la importancia del sacrificio y la devoción para lograr prosperidad y un lugar permanente en el cosmos. Orúmila, obedeciendo las instrucciones recibidas, prepara el sacrificio y espera. Guiado por Eshuel Egba, todas las divinidades, incluido Ori Shanla, otra manifestación de la divinidad suprema, intentan, sin éxito, partir las nueces de colá sagradas de Orúmila, simbolizando desafíos que sólo podrían ser superados por la entidad correcta. Finalmente, Ori, la cabeza, se presenta ante Orúmila, quien la recibe con honores y realiza el ritual de limpieza. Ori, agradecido, reza por Orúmila y por sí mismo, buscando un lugar permanente en la existencia. Con una acción decisiva, Ori parte las nueces de colá, anunciando así su supremacía y el reconocimiento de su lugar preeminente sobre todas las demás divinidades. Este acto lleva a todas las partes del cuerpo a reconocer la importancia de la cabeza, coronándola como el rey del cuerpo, un símbolo de unidad, liderazgo y la interconexión entre lo físico y lo espiritual. La reverencia hacia Orúmila se manifiesta en el acto de tocar el suelo con la cabeza, un gesto de respeto y reconocimiento de su papel fundamental en la elevación de Ori a su estatus divino. Este patakí subraya la centralidad de Orúmila en la religión yoruba, no sólo como una divinidad de sabiduría y adivinación, sino como un facilitador clave en el orden cósmico y en la relación entre los seres humanos y lo divino. Ejiokbe, a través de este acto, se establece como el Odu más importante, recordándonos la esencia de la humildad, el sacrificio y la búsqueda constante de guía espiritual para alcanzar nuestra verdadera posición en el universo. Número 2. Ejiokbe parte hacia la tierra. Este relato de Lodú Ejiokbe ilumina el viaje espiritual y la misión terrenal de un ser determinado a encarnar los valores de la benevolencia y la nobleza. Orixanla, ya establecido en la tierra y unido en matrimonio con Afín, anhelaba fervientemente la paternidad, un deseo no compartido por su esposa quien, en secreto, prefería no tener descendencia. Este anhelo contrastante entre esposos sienta las bases para la intervención divina. En el plano celestial, Omonihorogbo, un espíritu lleno de aspiraciones y convicciones firmes sobre su propósito en la tierra, se presenta ante Olodumare, la suprema deidad Yoruba, manifestando su deseo de nacer como hijo de Afín y Orixanla. Su resolución no sólo radica en la encarnación terrenal, sino en demostrar la importancia de la bondad y la dignidad humana a través de sus acciones y existencia. Los deseos de Omonihorogbo son acogidos por Olodumare, quien le concede la bendición para su viaje terrenal. Este momento marca un punto de inflexión no sólo para él, sino para Orixanla y Afín, preparando el escenario para una significativa lección espiritual y moral. Tras recibir la aprobación de su ángel guardián, Omonihorogbo emprende su travesía hacia la tierra, cargado con la misión divina de encarnar y difundir los principios de bondad y nobleza entre los seres humanos. Su llegada promete ser un catalizador de cambio, influenciando tanto el curso de la vida de sus futuros padres terrenales como el tejido mismo de la sociedad en la que está destinado a nacer. Este pataquí subraya la creencia en la predestinación y la influencia de las fuerzas espirituales en los asuntos terrenales, destacando la interconexión entre el plano espiritual y el físico. Ilustra asimismo el poder de la intención pura y la determinación en la consecución de objetivos nobles, sirviendo como recordatorio de que el deseo genuino de contribuir al bienestar colectivo es una fuerza poderosa que trasciende los reinos celestiales para manifestarse en la realidad terrenal. Número 3 El nacimiento de Baba Egyogbe Este relato captura un momento trascendental en la tierra, marcado por el nacimiento de Baba Egyogbe, un ser destinado a jugar un papel crucial en el equilibrio y la salvaguarda de la vida de sus padres. La historia comienza con Afin, la esposa de Ori Shanla, quien, a pesar de las prohibiciones específicas para cada uno, el vino de palma para Ori Shanla y la sal para Afin, se encuentra embarazada. El embarazo no mitiga las tensiones en su relación, por el contrario, Afin se torna más conflictiva conforme avanza su estado. Con el nacimiento de su hijo, la situación se agrava cuando Ori Shanla debe ausentarse para buscar alimentos, provocando la ira de Afin. En un acto de extrema desesperación y con intenciones de terminar con la vida de Ori Shanla, Afin contamina el agua de su esposo con vino de palma, mientras que Ori Shanla, a su regreso y en un acto de represalia, añade sal a la comida de Afin. El recién nacido, en una muestra temprana de su excepcionalidad y propósito divino, advierte a ambos padres sobre los peligros que el otro ha preparado, salvándoles así de consecuencias fatales. Su capacidad para hablar y actuar con sabiduría desde su nacimiento revela su naturaleza especial y su misión en la tierra, evitar la destrucción mutua de sus padres. La acusación de Afin y la defensa de Ori Shanla ante las divinidades convocadas por Ogún ponen al niño en el centro de atención revelándose como un ser misterioso con un propósito superior. Al explicar sus acciones, el niño no sólo desvela su rol como salvador de sus progenitores, sino que también establece un precedente para la ceremonia de iniciación de Ejiokbe, donde los materiales del sacrificio se duplican en su honor. La historia culmina con la elección del nombre Ejiokbe o doble salvación para el niño, un nombre que encapsula su impacto y el legado de sus primeras acciones en la Tierra. Este pataquí ilustra el poder de la predestinación, el papel vital de la comunicación y la intervención divina en la preservación de la vida y el orden cósmico, subrayando la importancia de Ejiokbe dentro del corpus de Ifá como una entidad de profunda sabiduría, protección y guía. 4. Cuando Olofín invitó a los 16 Odusmellis. En esta historia criolla, se narra un episodio donde Olofín, una figura de gran poder y reverencia, convocó a una cena a los 16 Odusmellis, entidades espirituales fundamentales dentro de la cosmogonía yoruba. Cada Odu-Melli, con sus propias características y enseñanzas, conforma la esencia del sistema divinatorio de Ifá, siendo Ejiokbe uno de ellos y considerado el más importante. Ejiokbe, debido a la lejanía de su morada, llegó tarde al convite. En su camino y ante la necesidad imperante, se vio obligado a alimentarse de cabezas de pescado encontradas en la basura. Los otros mellis, movidos por la envidia hacia Ejiokbe y aprovechando su ausencia, persuadieron a Olofín para iniciar la cena sin esperarlo. A pesar de haber prometido guardar una porción para Ejiokbe, su compromiso se desvanece y no le reservan nada. Al finalizar la velada y durante su paseo habitual, Olofín descubre a Ejiokbe recurriendo a la basura para saciar su hambre. Conmovido y reconociendo la injusticia cometida contra Ejiokbe, Olofín pronuncia una declaración transformadora. Si comes cabeza, cabeza serás. Este pronunciamiento no solo simboliza la elevación de Ejiokbe a un estatus superior, sino que además lo consagra como el primer rey entre los Odus Megis. Este relato destila profundos simbolismos y lecciones. La cena, más allá de un simple ágape, representa la comunión y la unidad que debe prevalecer entre las entidades espirituales y la tardanza de Ejiokbe refleja las pruebas y los obstáculos que a menudo se deben superar en el camino hacia la realización y el reconocimiento. La envidia de los otros Megis resalta cómo las bajas pasiones pueden corromper el espíritu de comunidad y solidaridad. La intervención de Olofín y su bendición hacia Ejiokbe subrayan la importancia de la justicia divina y el reconocimiento de la verdadera valía y potencial de cada ser. Si comes cabeza, cabeza serás, trasciende su contexto literal para enseñarnos que las acciones incluso aquellas nacidas de la necesidad y la humildad pueden elevarnos a posiciones de gran honor y responsabilidad. Ejiokbe se convierte en rey no sólo por designio de Olofín sino por su resiliencia y su capacidad para enfrentar adversidades marcando así su preeminencia entre los Odus Megis. Quinto Patakí Cuando Olofín quiso crear la tierra La historia comienza con el deseo de Olofín de crear la tierra un acto de creación que inicia con el lanzamiento de una semilla de nuez de colá al mar. De esta semilla surge una palma y del cogollo o copo de esta palma se apoderan siete príncipes entre ellos Oramniyan y Shangó siendo este último el más joven. Olofín en su generosidad les proporciona provisiones pero en el reparto los príncipes dejan para Shangó aparentemente lo menos valioso. Una porción de tierra envuelta en tela y 21 barras de hierro. Lejos de sentirse desfavorecido Shangó utiliza lo que ha recibido para crear un montículo sobre el mar. Al soltar la gallina que le fue otorgada esta comienza a escarbar haciendo que la tierra se expanda sobre las aguas. Cuando Shangó salta sobre la tierra recién formada se proclama su dueño. Los otros príncipes al darse cuenta de que lo que poseía Shangó era en realidad lo más valioso ya que sin tierra no podían gobernar intentan tomar por la fuerza lo que él había creado. Sin embargo las 21 barras de hierro se transforman en una defensa impenetrable y Shangó armado con una espada los confronta decididamente. Ante la insistencia de los príncipes por compartir la tierra Shangó accede con la condición de que él sea quien la gobierne. De esta manera Shangó reparte las tierras y funda la ciudad de Oyo estableciendo su primera dinastía. Este relato no sólo narra el origen mítico de la tierra y la fundación de Oyo sino que también destaca las cualidades de liderazgo astucia y determinación de Shangó a través de su inteligencia y la habilidad para aprovechar al máximo lo que se le había dado Shangó se asegura una posición de poder y respeto entre los príncipes demostrando que lo que inicialmente puede parecer insignificante puede de hecho poseer el mayor de los poderes. Sé que existen muchos pataquís más historias ricas y enseñanzas profundas que emergen de este Odu pero no podemos explorar cada uno de ellos en este video dado que nuestro enfoque principal está en las características refranes y detalles específicos de este signo. Sin embargo si ustedes desean profundizar aún más y conocer todas estas narrativas fascinantes que giran en torno a Ejiokbe les invito a ayudarme a compartir este contenido dándole like y comentando pataquí abajo su interés y apoyo me motivarán a preparar y publicar una segunda parte dedicada exclusivamente a los pataquís que nacen en este signo les prometo que con su ayuda sacaré ese video lo antes posible para que juntos podamos sumergirnos en el vasto universo de sabiduría que Ejiokbe tiene para ofrecernos no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan de este viaje profundo a través de los pataquís de Ejiokbe gracias y hasta la próxima